Corporativo Somprosa presenta Corporativo Somprosa presenta Corporativo Somprosa presenta Corporativo Somprosa presenta de fútbol, pista de atletismo, alberca semiolímpica y gimnasio, así como un centro de justicia. En otra información, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Mació, calificó como una propuesta absurda que el partido republicano en Estados Unidos incluya en su plataforma electoral la construcción de un muro en la frontera de México. En entrevista fue cuestionada acerca de que el partido republicano ya incluyó en su plataforma electoral la propuesta del aspirante Donald Trump para que se construya un muro fronterizo que incluso planteó sea pagado por el gobierno mexicano. En la sede del Senado de la República, la funcionaria federal dijo que el gobierno de México está convencido de que ambos países se deben enfocar en construir mayores oportunidades, crecimiento, empleo e inversión a sus ciudadanos. Y este día la dirigencia nacional del partido Acción Nacional condicionó la consolidación de un frente amplio rumbo a la presidencia de la República, donde estaría incluido el PRD, esto solo si el albiazul encabeza la candidatura a la presidencia de la República. Lo aseguró el secretario general del Comité Nacional Panista, Damián Cepeda Vidales. De visita en Morelos, Cepeda Vidales adelantó que pese a la disposición del PAN para conformar dicho frente, el blanqueazul no ha entrado en pláticas con ningún partido y en el caso del PRD, solo habrá acercamientos hasta que culmine su proceso de selección interna para renovar su dirigencia nacional. En rueda de prensa, el segundo al mando en la Dirigencia Nacional de Acción Nacional, aseveró que el frente amplio opositor rumbo a las elecciones presidenciales del 2018 es necesario para hacer a un lado al PRI que impuso un gobierno profundamente ineficiente e incapaz y será una opción diferente a una propuesta populista como la que representa Andrés Manuel López Obrador. También expresó, hemos dicho que estamos más que dispuestos a explorar de que diversos partidos, no solo el PRD, sino también otros partidos, podamos sumar esfuerzos y si creemos que marcadamente después del 5 de junio y desde antes el PAN es la opción política más fuerte con posibilidades reales de poder recuperar la presidencia de la República y tenemos excelentes perfiles por lo cual nosotros estamos pensando que alguien del Partido Acción Nacional debe encabezar ese tema. Que sí nos interesa poder tener, explorar la posibilidad de tener un frente amplio opositor ante este gobierno que ha resultado profundamente ineficiente e incapaz y como alternativa distinta de una alternativa populista que se está presentando como es la de la de López Obrador. Y para ello hemos dicho que estamos más que dispuestos a explorar la posibilidad de que diversos partidos, no nada más el PRD sino otros también, podamos sumar esfuerzos. Dos temas que debo de comentar. Primero, no ha habido una sola reunión todavía al respecto. Es decir, nosotros estamos respetuosos del proceso que vive el PRD, necesita concluir y tener su nuevo dirigente para poder tener el acercamiento. Lo que hay ahorita son apenas señalamientos de voluntad. Y segundo, sí creemos que marcadamente después del 5 de junio pero también desde antes, el Partido de Acción Nacional es la opción política más fuerte con posibilidades reales de poder recuperar la presidencia de la República y tenemos excelentes perfiles. Con lo cual nosotros estamos por supuesto pensando en que alguien del Partido de Acción Nacional pueda encabezar ese tema. En el tema local... Vamos a cambiar de información y es que el dirigente magisterial Rubén Núñez habría sido trasladado este martes al Penal Federal de Mediana Seguridad de Miahuatlán de Porfirio Díaz como parte de los acuerdos entre la disidencia magisterial y la Secretaría de Gobierno. Luego de permanecer un mes desde su detención en el Penal de Alta Seguridad en Hermosillo, Sonora, la madrugada de este martes, el líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, llegó al aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca en un operativo especial para después ser trasladado a Miahuatlán, según fuentes de la Policía Federal. Su traslado fue una de las primeras peticiones en las mesas de diálogo entre la disidencia magisterial y CEGOV. Núñez Gínez fue detenido el pasado 18 de junio por elementos de la Policía Federal, esto en cumplimiento de una orden de aprehensión del 2015 por el presunto delito de robo agravado. Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2015 cuando supuestamente robó libros de texto gratuitos. Asimismo, el dirigente magisterial fue acusado de recibir comisiones por parte de empresas que suministraban material al magisterio. Roberto Campa, en su visita a Nochiztlán, informó que la subsecretaria a su cargo había retomado el caso y visitado a cuatro presos del magisterio en el Penal de Hermosillo. Vamos a una pequeña pausa, no le cambio porque tengo más información. Continuamos. Regresamos. Gracias por continuar esta noche conmigo a través de KW Televisión. Y bueno, vamos con más información. Le platico que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalecerá el programa de renovación de vehículos de carga y pasaje, esto mediante la simplificación de trámites. En un comunicado informó que incrementará los incentivos para tener una flota de transporte de carga moderna y más limpia, esto en el marco de las medidas complementarias para mejorar la calidez del aire en la megalópolis. Yuriria Mascot Pérez, subsecretaria de transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para poder homologar los verificentros de placas federales y cumplir a cabalidad la norma emergente de verificación vehicular que entró en vigor el primero de julio. Este día la Secretaría de Salud también informó que los casos del virus del Zika han ascendido. Son ya 786 y esto fue durante la última semana en nuestro país. De ellos, 356 corresponden a mujeres embarazadas y de acuerdo con el informe epidemiológico de la semana 26 del presente año, Chiapas es el estado con el mayor número de casos con 297. Le siguen Oaxaca y Guerrero con 204 y 170 respectivamente. Por otra parte, la dependencia puntualizó que 356 mujeres han sido infectadas en etapa de gestación por este virus causado por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El virus del Zika suele generar salpullido, fiebre leve, conjuntivitis y dolores musculares. Por ello, la Secretaría de Salud exhortó a la población a lavar, voltear y tapar recipientes que contengan agua. También recomendó a las personas usar prendas de manga larga, pantalón y cerrar y o colocar protección con mosquiteros en ventanas. La dependencia federal reiteró su llamado a las mujeres embarazadas para continuar las medidas mencionadas y asistir al médico para llevar un control prenatal. Es momento de ir a la información internacional. La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, aseguró hoy que junto al senador Bernie Sanders, su rival en las elecciones primarias, vencerá al candidato republicano Donald Trump y construirá el futuro de Estados Unidos. Tras recibir el respaldo oficial del senador en su primer acto de campaña conjunto en Nuevo Hampshire, Clinton agradeció el apoyo del legislador y reconoció su labor en la campaña al crear un movimiento que ha logrado motivar a los más jóvenes del país para involucrarse en la vida política. Clinton explicó que durante las últimas semanas ha trabajado junto a Sanders sobre los planes para permitir que la universidad esté al alcance de más personas y para que todos en Estados Unidos tengan acceso a buenos servicios de salud asequibles. Sanders, quien obtuvo más de 12 millones de votos durante las elecciones internas del Partido Demócrata, ha presionado duramente para que el programa político del partido tenga más contenido social en defensa de las clases más débiles y ha tardado más de un mes en admitir su derrota ante la también ex primera dama. Y en la emisión vespertina de En serio Noticias a las 3 de la tarde, por supuesto en KW Televisión, le comenté sobre el choque de dos trenes, esto en Italia. Ante esto, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, pidió aclarar las circunstancias que causaron el accidente ferroviario en el sur del país que provocó la muerte de al menos 20 personas. Antes que él, el presidente italiano, Sergio Mattarella, definió en un comunicado de tragedia inadmisible lo sucedido en el tramo ferroviario entre las localidades de Andria y Corato, en el sureste del país. El último resultado oficial del accidente fue de 20 personas muertas y unas 50 de heridos, repartidos en varios hospitales de la zona, aunque algunos medios locales elevaron la cifra de fallecidos hasta los 23 sin que se haya confirmado. El alcalde de Corato, Massimo Massilli, dijo también a través de las redes sociales que el accidente fue un desastre como si hubiese caído un avión, al comentar las imágenes que se distribuyen en los medios locales donde se aprecian varios vagones destrozados. Y si usted, un familiar o un amigo, padece de diabetes, le invito a que vea la siguiente cápsula de salud. El tema de la diabetes es un tema que nos preocupa a todos. Afortunadamente, sabemos que la diabetes es curable, aunque la medicina muchas veces nos diga que no. Hay un sistema muy especial para curar y por eso, precisamente, vamos a tener esta agradable plática. Mi estimado doctor Juan Carlos Morales, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hombre, pues gracias por invitarme al programa y bien, contento. La diabetes es curable. Juan Carlos Morales nos va a decir exactamente cómo la vamos a curar. Ok, pues mira, el tratamiento para diabetes, desde el concepto de medicina natural, afirma o afirmo que es 100% curable. La medicina alópata, el concepto es a veces polémico o controversial porque proponen, número uno, que es incurable, solo controlable y el control va a venir por medio de cierta alimentación. Algunos medicamentos que el paciente va a tomar a lo largo de toda su vida. Eso sí, queda subrayado que es de por vida. Y a mí la experiencia me muestra que esto no resulta así. Esto que le prometen al paciente no resulta así. Los síntomas propios del padecimiento los alcanzan, aun cuando se hayan tomado los alimentos que les prescribieron y los medicamentos en tiempo y forma. En algunos pacientes nos encontramos con que a la vuelta de ciertos años viene la insuficiencia renal, las neuropatías diabéticas, el agotamiento crónico. En algunos pacientes de sexo masculino viene la impotencia sexual a temprana edad, las neuropatías. En fin, entonces todos estos síntomas, pérdida de la visión, paulatinamente, todos estos síntomas pueden revertirse, inclusive en cuando ya un paciente los tenga con este tratamiento, que lo digo enfáticamente, consiste en cambiar el pH, que significa potencial de hidrógeno, de un ambiente ácido a un ambiente alcalino del órgano llamado páncreas. Una vez que el pH llega a valor 7.5, el páncreas reactiva la función y en ese momento el paciente puede ir dejando paulatinamente, en base a las mejorías que vaya presentando, esos medicamentos que le dijeron que va a consumir de por vida. ¿Cómo? ¿Cómo es curable? He podido constatar que sí se cura, hay cientos de pacientes que he tratado con este procedimiento y ahora gozan de salud y ya no dependen de medicaciones. pH es algo que se llama potencial de hidrógeno, va en una escala del 0 al 14, el 7 es un valor neutro porque no hay acidez ni hay alcalinidad, todo lo que esté hacia abajo de 7 es ácido y lo que esté hacia arriba de 7 es alcalino. Entonces, en este tratamiento lo que nosotros perseguimos es cambiar el pH de un estado ácido a un ambiente alcalino del páncreas. Necesitamos trabajar como meta de llegar a un valor 7.5, inclusive en algunos pacientes que he atendido se mantienen muy bien sanos hasta en pH 8, pero lo ideal es un pH 7.5 y se logra precisamente con este tratamiento, por eso yo enfáticamente digo que la diabetes se cura una vez que nosotros logramos llevar al páncreas a un pH de ambiente alcalino. Y algo que vamos también a subrayar es que este tratamiento es 100% natural, en este tratamiento solo utilizamos alimentación alcalina, ingesta de agua alcalina, herbolaria, fitoterapia y una serie de indicaciones naturales que van desde 15 hasta 25 diferentes, que finalmente logran después de un proceso, en la generalidad de los casos en un mes, llegar a ese valor y entonces el paciente puede decir que es un testimonio más de que la diabetes se cura. Esta palabra alcalinización, alcalinización, difícil digerirlo, pero ¿cómo podemos penetrar a este tema cuando ya tenemos la diabetes? Bueno, cuando el paciente me contacta, le voy a pedir que se practique tres estudios de laboratorio, química sanguínea de 6 elementos, examen general de orina y ultrasonido de abdomen completo. Luego le hago un cuestionario de 100 preguntas y una vez que tenemos ya un contexto general, yo veo su estado de acidez del paciente, ya una vez que tenemos el contexto, entonces vamos a proceder a la alcalinización. Tenemos testimonios, doctor. Sí, esta vez vamos a presentar al teleauditorio o al televidente testimonios de pacientes que hace algunos meses me contactaron y hoy gozan de salud. El primero es el señor Enrique Suárez, él es una persona que llega a la clínica con una glucosa de 277, como lo muestra el estudio que aparece en pantalla, colesterol 375 y triglicéridos en 1669. A los que conocen de este tema, podemos hablar de que este paciente llega con una alta peligrosidad porque ya triglicéridos en esos rangos y glucosa en esos rangos, pues el paciente está en una situación de peligro. 15 días después, el paciente regresa y la glucosa está en 120, el colesterol bajó a 207 y los triglicéridos, aunque todavía no son normales, bajaron de 1669, que los teníamos en el primer estudio, a sólo 490. En esta parte quiero subrayar que este paciente fue un paciente muy disciplinado, que sí consumió los alimentos crudos tal como se lo pedí y algo también muy importante es que este paciente suspendió todos los medicamentos, todo lo que se tomaba, en estas nuevas cifras ya no hay medicación. Vamos a pasar al segundo caso, el paciente Rodolfo Jaime llega con una glucosa de 2000 en orina, esto es algo que a menudo se le pone poca atención en la medicina alópata, está muy al pendiente de estar pinchando para medir la glucosa en sangre, pero se le pone poca atención a los niveles de glucosa en orina y es muy importante poner extremada atención también a estos niveles porque cuando la glucosa en orina permanece por largos periodos de tiempo, ese paciente a la postre va a tener insuficiencia renal. Algo que también quiero subrayar es que él se aplicaba 45, 50, 55, 60 unidades dependiendo de las necesidades que él viera y un mes después la glucosa desaparece en la orina, entonces de 2000 a 0 a un mes de tratamiento. Estas son pruebas irrefutables de que el tratamiento funciona y funciona bien. Bueno, lo que es más agradable doctor es que todos, todos somos candidatos a recibir este tratamiento. Sí, es correcto, pero enfáticamente y hablando de los diagnosticados con diabetes, en esta parte quiero subrayar que el candidato va a cubrir solo un requisito, que una vez que un médico radiólogo lo revise por medio de un ultrasonido y el páncreas, luzca anatómicamente sano, es decir, que no tenga ninguna alteración, que no haya imágenes que sugieran tumoraciones, que no haya imágenes que sugieran que el tejido tiene malignidad, etcétera. Entonces es un paciente que es totalmente susceptible de tomar este tratamiento para alcalinizar el órgano y que vuelva a funcionar. ¿Qué precio tiene este tratamiento y cuál es la oferta? Vamos a mantener el 50% de descuento de un precio de 6 mil pesos a solo 3 mil pesos. El paciente va a tener el tratamiento completo para un mes, la caja que les envío con todas las cosas que requieren consumir pesa como unos 16, 18 kilos. Bueno, todo va a ir en el envío, está incluido el costo del envío. Lo bueno, doctor, es que no todo es tan aburrido. Podemos tomar dulces. Es importante mencionar que en este tratamiento yo voy a enviar un listado de 180 diferentes alimentos. Controversialmente o polémicamente, yo al paciente le voy a pedir que consuma todas las frutas. Muy amable, doctor. Gracias, muy gentil. Hombre, gracias por haberme invitado. Bien, usted tiene, usted tiene la palabra. Llámenos, llame al doctor Juan Carlos Morales desde Cuernavaca para todo México. Usted se puede curar. Gracias. Pásenla bien. Continuamos. Regresamos. Y comenzando con esta parte de este espacio informativo, le quiero platicar que la banda del Recodo sufrió un percance. Es que de acuerdo con información de medios locales, la madrugada de lunes en Guanajuato fue emboscado un convoy de camiones que transportaba el equipo de sonido de la banda del Recodo. El chofer se reporta estable y no hay detenidos y tampoco la agrupación ha hecho declaraciones al respecto. Al parecer, los atacantes habrían tratado de interceptar el último vehículo que conformaba este convoy y contra el que accionaron sus armas de fuego, hiriendo al chofer de la unidad, quien alcanzó a evitar la emboscada. Momentos más tarde, el afectado se encontró con el resto del convoy en la comunidad de La Estrella, en donde también arribaron elementos de la Fiscalía de Guanajuato y de la Policía Federal para asegurar la zona e iniciar la averiguación previa. Pues vamos a estar muy al pendiente sobre este rumor y ver si es cierto y ver qué dicen los integrantes de la banda del Recodo. Vamos con información deportiva. Fernando Arce anunció este lunes su retiro como futbolista profesional a los 36 años de edad. Fernando Arce debutó en el invierno del 2000 con el Irapuato, fue campeón con Santos Laguna en la clausura 2008 y con los Xolos en la apertura 2012. En total disputó 250 partidos en la Liga MX y marcó 64 goles. Con la Selección Mexicana debutó en 2003 y jugó 46 partidos y marcó en tres ocasiones. Vamos a otros temas porque los planetas enanos ya tienen la familia más grande. Y es que esta semana se anunció la presencia de uno más de los objetos en el cinturón de Kuiper a las afueras del sistema solar. Y a falta de bautizo, el nuevo miembro se llama 2015 RR245 y tiene un diámetro estimado de 700 kilómetros según las primeras observaciones. Plutón, el mayor de los cuerpos helados que habitan la región tiene un diámetro de 2371 kilómetros. No obstante, por el momento lo que se conoce es el brillo y además el tamaño lo determina la cantidad de luz que refleja la superficie del objeto. Vamos con otras noticias porque obviamente no es ningún secreto que Joan Sebastia estuviera súper enamorada de todas las mujeres. Tanto que enamoró a varias al mismo tiempo y por ello no sorprende que las letras de sus canciones estén inspiradas en sus musas. Una de ellas, Salma Hayek. Y es que de acuerdo con José Manuel Figueroa, el fallecido poeta del pueblo, escribió el tema Eso y más inspirado en la actriz. No obstante, Figueroa asegura desconocer si su padre estaba enamorado de Salma. Él dijo, hay unas cosas que no puedo negar. Esto va a reventar fuerte probablemente en los medios. Ese tema musical se queda inmortalizado y más si lo compuso Joan Sebastián. ...de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. ... ... ... ... ... ... ... Los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo Y si no lo han escuchado pues investiguen qué es Porque es un nuevo juego de realidad virtual Y la verdad es que está muy padre Los que tienen iOS todavía no pueden jugarlo Los que tienen Android andan loquitos por todas las ciudades Lo bueno es que van a hacer mucha pierna Pero bueno déjenme platicarles lo siguiente Si aún dudabas de la popularidad de Pokémon GO Esto te hará reflexionar acerca del mundo donde vives Porque la página más popular de pornografía en internet Dio a conocer una curiosa estadística sobre las búsquedas en la red Y bueno obviamente uno supondría que el entretenimiento sexual Sería más solicitado que un juego móvil Pero la realidad es que a partir del lanzamiento del interactivo La gente ha solicitado más información acerca del mismo Como empatando y superando a las solicitudes de esto en internet Además de esto hay que recordar que la aplicación ya superó en usuarios A las instalaciones de Tinder, Instagram Y se espera que para este momento ya sea más popular que Twitter Así es todo indica que esta primer incursión de Nintendo en móviles Este llamada a conquistar el mundo Y bueno recordemos que solo ha salido de manera oficial en tres países ¡Suscríbete! 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 Pues ahí está, yo ya quiero jugar Pokémon GO, pero espero no jugarlo y que me quite mucho tiempo. Pero bueno, si ustedes lo juegan, te recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales, darnos tus comentarios, búscanos como En Serio Noticias. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. No le cambie. Continuamos. Regresamos. Bien, amigos, ya se los habíamos presentado, Cumbiatón, directamente desde Cuautla, Morelos. Y bueno, rápidamente yo quiero que me platiquen dónde contratarlos. Cumbiatón, ¿dónde? Sí, mira, nos pueden contratar a los teléfonos 735-140-3154 o al otro teléfono que es el 735-196-0600 o a la oficina directamente que es el 35-301-27. Muy bien. Y pueden ir a toda la República Mexicana. A donde nos quieran invitar más que nada. Órale, claro y vale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a tocar un tema, esto de nuestra producción historiográfica. Se llama Juana, algo de la auditoría de... Además, compositor. Así es. Muy bien. Juana, Cumbiatón. Y esto es Cumbiatón, la nueva imagen. Qué bonito ella movía la cadera, qué bonito ella movía la cintura, qué bonito ella movía la cintura. Movía la cintura, movía la cadera, movía la cintura, la buena la montera, la buena la cubana, la buena la cubana. La buena la montera, yo no creo que la enamora y que la saca del baño. Ella en la meta no es bonito y le he pido un besito, al ver que se negaba. Agarra por la fuerza que le roba su besito, el señor no peleó el sol. Juana, Juana, Juana. Juana ya no llores más. Juana, Juana, Juana. Tú ya te quedaste atrás. Juana, Juana, Juana. Juana ya no llores más. Juana, Juana, Juana. Juana, Juana. Tú ya te quedaste atrás. ¡Vamos! Linda, un saludo hasta New York. ¡Huy! ¡Huy! ¡Cumbia todo! ¡Marco! Qué bonito ya movía la cadera, qué bonito ya movía la cintura, qué bonito ya movía la cintura. Movía la cintura, movía la cadera, movía la cadera, movía la cintura. La Juana le va a esperar, la Juana la cubana, la Juana la cubana. La Juana le va a esperar y el hombre que la enamora y que la saca del baño. Le la mete a lo oscurito y le pide un besito. Al ver que se negaba, agarra por la fuerza que le roba a sus besitos y le rompe la ilusión. Juana, Juana, Juana. Juana ya no llores más. Juana, Juana, Juana. Tú ya te quedaste atrás. Juana, Juana, Juana. Juana ya no llores más. Juana, Juana. Juana. Juana, Juana, Juana. Juana, Juana, Juana. Si mañana miércoles viajarás en la Ciudad de México, recuerda que no circulan las placas con encomado rojo. Terminación 3 y 4. Esto fue todo por mi parte. Les agradezco me hayan acompañado en esta hora de información. Por supuesto que los espero mañana a las 3 de la tarde a través de KW Televisión. No se puede ir a dormir sin ver la siguiente cápsula y yo los espero el día de mañana. Oiga, ¿qué tan importante es cuidar nuestra salud? Es básico y por ello me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Juan Carlos Morales. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Pues aquí, gracias por invitarme al programa una vez más. Por favor, es un placer. Para hablar de temas de salud. Oye, es que de verdad la diabetes está relacionada con muchísimos términos y bueno, la insuficiencia renal no está nada lejos de esta relación. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de pacientes que han sido diagnosticados o que sospechan tener problemas renales. Generalmente este tipo de pacientes, este Beto, tienen una relación directa con enfermedades prolongadas o tratadas por mucho tiempo de hipertensión y diabetes. No necesariamente las dos, puede ser hipertensos crónicos o diabéticos crónicos, ¿verdad? Sin embargo, estos dos padecimientos a veces están en la misma persona. La persona tiene la enfermedad diabetes y está también diagnosticada como hipertensa. Hoy venimos a ofrecerles un tratamiento diferente basado en medicina natural que me gustaría empezar a subrayar desde ahora mismo que no se contrapone. No es que vengamos a sustituir su tratamiento por este, sino que pueden ser llevados los dos tratamientos en un inicio de la mano y ya una vez que los tratamientos, el que yo propongo, naturista 100%, empieza a dar los resultados, eso nos permite ir disminuyendo la dosis de carga medicamentosa que tenga el paciente y en algunos casos podemos quitarla por completo. Oye, ¿y esto lo podríamos también utilizar para mejorar o para ir disminuyendo la hipertensión arterial? Sí, va de la mano. Esto va de la mano. O sea, trabajan mejor tus riñones, ya disminuye la hipertensión. Mira, en el tema de medicina natural yo he tenido que ser muy abierto y yo ahora quisiera invitar al auditorio que con esa misma apertura abordemos este tema porque a mí me ha resultado y a los pacientes que yo trato pueden constatar que resulta, es ser más abierto. O sea, no me puedo encasillar a un solo concepto de medicina, por eso existimos la medicina natural que en este país se le llama alternativa, no es así en otros países, pero bueno. Entonces, estos tratamientos tienen como fin buscar que el paciente mejore en su salud, ¿no? Es un objetivo común de los varios conceptos de medicina. Entonces, pues tenemos medicina natural, tenemos medicina alópata, tenemos medicina homeópata, tenemos la medicina tradicional china que más conocido como acupunturistas, ¿no? Entonces, todo te beneficia si sabes ir tomando lo que te hace falta. Claro. Oiga usted, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si usted empieza a tener algunos síntomas que son clásicos para las personas que sufren de la insuficiencia renal o de la hipertensión arterial, sobre todo la gente diabética que, como tú dices, está pegadito de la mano, si usted tiene sabor a metal, que es horrible, te paras muy tempranito y empiezas a sentir ese sabor tan incómodo o mal aliento profundo que, pues, es también, de la misma manera, incómodo, ¿no? Bueno, náuseas, falta de apetito, imagínate, todo esto, pues, hay que ir combatiéndolo, ¿no? Pues, sí, son síntomas con los que quizás alguien del auditorio se va a ir identificando. El problema renal va avisando con síntomas, solamente que estos síntomas a veces pasan muy desapercibidos. Entonces, cuando alguien empieza a tener agotamiento físico o mental, que es uno de los síntomas que puede tener esta faceta, pues, a lo mejor se toman unas vitaminas, este, dejan de consumir sal, en fin, se vuelven a medio sentir mejor y siguen, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer un llamado es que las personas que empiecen a tener síntomas que pueden identificar una deficiencia renal, pues, que vayan tomando cartas en el asunto. La persona está enferma hasta el día de hoy por sus hábitos alimenticios. Cuando ellos se acercan conmigo, yo lo primero que les pido es cambiar totalmente sus hábitos alimenticios. Les voy a decir qué comer y cómo, para que entonces se empiece a ver un regenerar de sus riñones. Claro. Oiga, siga nuestra plática, pero por favor, empieza a llamarnos. Nuestro teléfono está apareciendo. Empieza a llamarnos porque tenemos el tratamiento directamente para usted en toda la República Mexicana. Donde quiera que usted se encuentre, allá le va a llegar el tratamiento para que usted se cure. Sobre todo, doctor, si me das permiso, dale los síntomas. Si usted tiene vómito, piel, concomezón, acné en adultos, hinchazón, agotamiento físico, que ya lo dijiste, calambres, dolor de espalda, hipos frecuentes, el hipo que muchas veces no sabe ni cómo llega. En fin, llámenos. Doctor Juan Carlos Morales tiene la cura, usted tiene el teléfono, llámenos, doctor. Hay ofertas. Sí, vamos a estar dando este tratamiento al 50%, es decir, que de 6 mil pesos que valdría un mes de tratamiento, lo vamos a dejar a mitad de precio, a 3 mil pesos. Y en pacientes con deficiencia renal, quiero enfatizarlo, desde el primer mes de tratamiento van a ver una mejoría que se va a notar en los valores clínicos de los estudios que pedimos que se hagan y también se va a notar en los síntomas. Para revertir una deficiencia renal, yo hablo de mínimo dos meses, a veces hasta tres meses, pero pues a los pacientes que tienen deficiencia ya les dijeron que no hay remedio, de tal forma que si se acercan con nosotros, van a tener un camino diferente que sí puede darle resultado, que sí le va a dar resultado. Una mejor calidad de vida. Llámenos, llámenos. En este momento, llámenos. Usted no se va a repetir, en lugar de pagar 6 mil pesos, va a pagar 3 mil pesos y le va a llegar el tratamiento hasta su lugar, hasta Chiapas, hasta Yucatán, o Baja California, Guadalajara, o Tampico, donde quiera que nos llame, allá le va a llegar, doctor. Y el tratamiento, si me lo platicas así rápidamente. Me voy a auxiliar de algunas plantas medicinales. Aquí hablamos de herbolaria. Usamos pingüica, pelo de elote, cola de caballo, jamaica, palo azul, hierba del sapo, sello de oro, palo de tres costillas, flor de guacima, sauco, xacúa. Todas esas plantas las vamos a utilizar para regenerar el problema renal. Les pido que se hagan ese estudio y luego vamos monitoreando cómo va cambiando el pH. Y conforme van cambiando sus hábitos alimenticios, se toman la herbolaria que les doy, vamos regulando la alcalinización. El paciente empieza a ver cómo su urea, su creatinina van bajando. Esos no son los únicos valores, pero bueno, son los más sobresalientes que hay que mejorar. Y sus síntomas. El paciente empieza a tener energía, empieza a tener lucidez, ya no hay urgencia urinaria. En fin. Muy bien, doctor. Doctor, te agradezco muchísimo. Gracias por esta plática. Llámenos ya, llámenos ya, ahorita y usted se va a aliviar. La diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, todo tiene cura con Juan Carlos Morales.